Los beneficios del TMT para La Palma son varios, entre ellos podemos destacar un mayor reconocimiento de la astrofísica en España, a nivel de canarias también, se nos haría un poquito más de publicidad de las islas, en especial de la isla de La Palma, donde queremos tener el TMT, y aparte también hay otro tipo de beneficios como son puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo conllevarían a que la gente se preparara mejor y fuera más cualificada para ocupar esos puestos de trabajo. Por eso yo creo que deberemos apoyar que el TMT venga a La Palma.